No. Lo vas a devolver con su madre y después te vuelves a la cárcel. Por un día o dos de retraso no te va a pasar nada, digo yo. Libro de familia. ¿De dónde vais a ir? Todavía tengo amigos, Pilar. ¿Qué clase de amigos? Pilar, Morrison and I would like to speak with you. ¿Pero no ves que estoy hablando? Mañana por la mañana te quiero ver entre rejas, ¿entiendes? Si es necesario ir a verte todos los días hasta que salgas. Si es necesario, yo misma devolveré a Dani y me inventaré una excusa. Por Dios, pero en qué cabeza cabe. Entiendo que estés jodido por lo de tu madre. Entiendo que estés tan jodido que quieras escapar de este infierno. Pero no metas a tu hijo en esto, Daniel. Así no, hombre, así no. Excuse me, Pilar. What the fuck do you want? I have already told you to tell him that I am on my way. He's waiting in the trailer. He has no intentions of finishing this film unless you speak with us. We're really fed up with your continued lack of professionalism. Michael is a star. He deserves to be treated like one. Cuatro días. Solo faltan cuatro días y me va a joder hasta el final. Ve a por el coche y dile a Jonathan que coja las latas y se venga conmigo. Métete las latas, por el culo. ¿Y tú? ¿No vas a decir nada? Ya lo he dicho. Mañana te quiero ver en tres rejas. ¿No vas a decir nada? 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 ¡Gracias!